El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Enfermera, ¿todo listo? Sí, doctor, todo preparado. ¿El paciente está encendido o apagado? Apagado, naturalmente. Bien, bien, bien. Vale, pues adelante. Foco. Foco de doble LED y 400 lumens. Cinta para la cabeza. Cinta regulable con silicona para el sudor. Sistema de alimentación. Es disponible con batería o caja híbrida para pilas. ¿Qué prefiere, doctor? Eh, de acuerdo. Batería, pues. Batería, 4000 miliamperios. Bien, estamos acabando. ¿Cables? No, no hay cables. ¿Perdón? Que no hay cables, doctor. Conecte esa clavija en el lateral. ¿Sin cables? De acuerdo, lo tenemos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a otro martes más. Este programa número 39. Hoy voy a hacer un análisis de un frontal muy peculiar, incluso diría que casi exótico. Y la característica que me hace llamarlo así es por su ausencia de cables. Es decir, no encontramos ningún cable o por lo menos cable aparatoso de aquellos tipo espiral como lo de los teléfonos antiguos ni nada similar. Si a eso añadimos que es un modelo de la marca Silva, que de por sí ya se caracterizan por su bajo peso, reducido tamaño y gran calidad, pues estamos ante un producto muy, muy interesante. Otra particularidad es que dentro de este modelo tenemos tres opciones o tres montajes para escoger y en el que evidentemente el precio va variando. Eso sí, aunque hayan estas variaciones que te comentaré, la potencia del foco es la misma. Estamos ante un frontal que ofrece un máximo de 400 lumen en la primera pulsación, 200 lumen en la segunda y en la tercera y última, 80. Para alimentar el foco tenemos varias opciones, es decir, podemos escoger la versión más económica. Sería el Trailrunner 3, a secas. Este modelo de acceso a la gama cuesta 80,40€ y se alimenta con tres pilas AAA, que van incluidas en el packaging y que se introducen en una caja trasera con tapa. La duración con las tres pilas AAA oscila entre las 20 horas más o menos a potencia máxima hasta las 70 con los mínimos 80 lumen. Si escogemos la opción intermedia sería el Trailrunner Free H, que se sirve con la misma caja trasera pero que además de incluir las tres pilas, viene también con una batería de 1150 mAh. Con esta batería nos da algo más de dos horas de autonomía a máxima potencia hasta las 12 horas con los mínimos 80 lumen. Esta versión híbrida ya tiene un precio de 110€. Todos estos datos no te preocupes porque los dejaré en las notas del programa para que puedas comparar y tenerlos disponibles de forma más visual. Y vamos ya por la tercera opción. Es la versión de mayor precio y, por tanto, la que mayores prestaciones nos ofrece. Se trata del Trailrunner Free Ultra. En este caso, además de la petaca trasera con tres pilas alcalinas, tenemos una batería de gran capacidad. Aquí ya contamos con 4000 mAh. Y, por tanto, aumentamos de forma importante la autonomía hasta llegar a las más de nueve horas oficiales a máxima potencia y algo más de un día entero en la posición de mayor economía como son los 80 lumens. En este caso, el tiempo de carga de la batería a mí me dio entre 3-4 horas de carga y su precio es de 130€. Bien, ahora que ya conocen las tres opciones que ofrece la marca, vamos a ver qué edad de sí este frontal, cuáles son sus puntos buenos y dónde flojea. ¡Vamos allá! Como siempre, empezaremos por los puntos negativos, para no quedarnos con un mal sabor, claro está. Cosas que no me gustan. A mí me gustaría que tuviese algo más de potencia. Sí que es cierto que 400 lumen para una ultra, en la parte nocturna de la prueba, pueden ser suficientes, ya que nuestro ritmo disminuye, especialmente si la salida de la carrera es por la mañana y ya llevamos, cuando llega la noche, muchas horas en carrera. Por lo que el ritmo, como digo, es menor. Por lo tanto, para subidas largas y sostenidas, 400 lumen me parecen correctos. En mi caso, que de noche veo más bien poco, pues bajando sí que me gustaría algo más de potencia y más cuando no me considero buen bajador y necesito, pues, un plus de seguridad. Tanto en zapatillas, obviamente, como en una buena iluminación. El segundo punto negativo, o negativo, digamos, entre comillas, mejor dicho, porque no es que sea un fallo, simplemente que depende de si somos zurdos o diestros. Me explico. El botón para accionar el frontal puede no ser del todo cómodo de pulsar, ya que no está en la parte superior central, como en la mayoría de frontales, sino en el lateral izquierdo. Por tanto, habrá a quien no le resulte del todo cómodo. Yo, por ejemplo, lo acciono con la mano derecha y no me resulta lo más ergonómico o intuitivo, pero insisto, esto ya es una cuestión de gustos personales. Sí que señalaría que coge una temperatura algo elevada al estar varias horas en marcha, especialmente con la batería de 4000 mAh. Y también me gustaría ver algún reflectante en la cinta elástica que tampoco viene mal. Y como último, también haría una mención negativa a las rebabas en el plástico que en un frontal de esta categoría de precio pues deberían cuidarse algo más. Y ahora sí, vamos ya con las cosas positivas. Cosas que sí me gustan. Me gusta. Pues evidentemente su mayor baza que es ese sistema, digamos, inalámbrico, donde únicamente tenemos una conexión mediante una pequeña clavija tipo mini jack que va desde la batería o desde la caja de pilas que va conectada a una pieza que a su vez hace de regulador o tensor de la cinta en la cabeza. Cumple esa doble función de tensor y conector. Por tanto, y resumiéndolo de forma fácil, dentro de la cinta de la cabeza es donde va el sistema de cables en una finísima trama que va desde la alimentación al foco. ¿De acuerdo? Simplificándolo, ese sería el concepto. Y claro, es el mayor y más valioso argumento de este frontal. De esta forma tenemos una simplicidad no solo visual, sino también en lo práctico, en el manejo y en la estructura. Si en anteriores modelos de la marca como por ejemplo el Trailrunner 3 o el 4 teníamos el cable que rodeaba todo el lateral desde la batería al foco, ahora ya no vemos esos cables ni las guías que lo sustentan. Segundo punto a destacar, su ligereza, por supuesto. Piensa que la cinta y el foco pesan 58 gramos. Si a esto añadimos la petaca trasera con la batería de 4000 mAh, subimos hasta los 153, que sigue siendo un peso muy contenido. Lo bueno es que incluye un alargo de 85 centímetros muy práctico porque está hecho de un material que no se lía, no se enreda y con él podemos meter la batería trasera en la mochila. Con lo que sobre nuestra cabeza llevaremos esos 58 gramos que comentaba antes. Tercer punto positivo en este frontal, la forma en que está construido, como por ejemplo la funda en neopreno donde se mete la batería que además lleva unas inserciones en silicona para que no se nos resbale si tenemos las manos mojadas. La caja para las pilas que incluye la luz trasera roja también merece una muy alta puntuación. Esta caja, te recuerdo que la haremos servir si usamos la batería híbrida de 1150 miliamperios o las pilas alcalinas triple A. Únicamente sacaríamos la petaca que va con velcro y colocaríamos la cajita. Así de simple. Es una caja muy minimalista, muy plana. A cambio, eso sí, para encender la luz trasera roja tenemos que abrir una tapa y seleccionar un minúsculo interruptor interno que con guantes cuesta un poquito de manejar. Con ese pequeño conmutador tenemos el encendido y apagado, tanto en posición fija como intermitente de la luz trasera roja. Es una de las novedades de este frontal, ya que los Trailrunner 3 y 4 la luz trasera roja era independiente de forma redondita, muy pequeña y que podíamos encajar en la parte trasera del frontal o ponerla, por ejemplo, en la parte trasera de una mochila. También me ha gustado mucho lo cuidado del diseño, siendo un frontal bonito con unas serigrafías muy resultonas y atractivas. Es decir, es un frontal que es realmente bonito. En cuanto al funcionamiento, es realmente sencillo como cabe esperar de un producto así. Podremos variar la inclinación del foco sin ningún tipo de clics o posiciones predefinidas, sino que podemos dejarlo perfectamente a nuestro gusto. Con el único botón que tenemos a la izquierda, accionamos los cuatro modos de luz, que sería con la primera pulsación la potencia máxima, con la segunda pulsación tenemos la potencia media y con la tercera la más económica. Si queremos seleccionar la luz intermitente, dejaremos pulsado el botón cinco segundos y para apagarlo pulsaremos solo dos segundos. Me gusta mucho la calidad y la temperatura de la luz que no es ni azulada ni amarillenta. Por lo tanto, tenemos el LED principal, el que nos suministra la luz más potente y un segundo LED nos da una luz con un ángulo más abierto haciendo de relleno, con lo que se busca evitar el efecto túnel y disminuir, por tanto, la fatiga visual durante periodos prolongados. En resumen, un buen frontal para carreras de larga distancia de una o más noches, ya que podremos llevar la batería que la cargaremos en las bases de vida y utilizar a su vez pilas triple A. Me gustaría ver, eso sí, en futuras versiones un modelo de quizás 600 lumens. Creo que estaría más en la línea con el resto de modelos prestigiosos de larga distancia. Sin duda, la sensación de ligereza es muy alta desde el primer momento y la calidad y temperatura de la luz, como he dicho antes, muy buena y agradable. Por lo tanto, sí, es un producto que desde luego recomiendo, aconsejo para aquel corredor que busque un producto ligero, que tenga una autonomía más que aceptable, una potencia correcta, esperando, eso sí, a ver quizás futuras evoluciones, futuras versiones, que creo que será muy interesante de seguir muy de cerca y tenerles la vista puesta a ver qué ofrece la marca en futuros productos. Y hasta aquí este programa número 39. Muchas gracias por tu confianza, tu fidelidad cada semana, cada martes. También por tus valoraciones 5 estrellas en Apple, tus corazones en Evox y resto de plataformas. Te espero el próximo martes con más novedades, más material, en definitiva, más trail running. Y para ti, querido y querida finisher que has llegado hasta aquí, te dejo con el doctor Peligro y la enfermera. Doctor, las cosas mejoran, hombre. Sin cable. Ya, sí, sí, ya. Pero sin cable. Venga, ya está. Ea, 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 doctor. Ea, ea. Pero no puede ser sin cable. Ea, 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 ea. Y recuerda, este podcast no es dogma. Es opinión e información. Pero la decisión final es tuya. Ea, 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 ea